Oye ahora Si yo soy quien la reparo Pero siempre desafina Oye Timbal Mira eso Por eso te voy a dar palo Yoride a la SUII Que no se siguen Loco Si yo soy Pada para mí Te voy a dar palo Y en mi cocina Aú El rito de Bocaurá Yo a mi amigo Que te va a parar Chau ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!